El picheo, la brasa entre tercera y short de Heath, dobló por tercera al faro, va a notar en carrera, se detiene en segunda Mel Rojas, se empató el juego a tres carreras. Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial, llegó seguro con Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, Hernández le bateó 314 al picheo de las aislas en la serie regular, remolcó seis carreras y aquí responde una vez más, a pesar de que estaba con ventaja en el conteo. Y esto va a ser todo para Joe Van Meter, vienen los ambidextros Vidal Brujan y Emilio Bonifacio.